Y llegamos con la cumbia del asesino de la cumbia, sonido killer en New York Con tu grupo como Jimmy Estrella Con tu grupo como Jimmy Estrella Y para el rey de las exclusivas, publicidad es el buffing, es Lapa Guerrero Y los padrinos de la cumbia Y los padrinos de la cumbia Suena la Chava Pérez, sonido killer ¡Rico! 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 ¡Rico!